Miles de latinos habitamos esta gran ciudad, despertamos día a día, impulsados por un mismo fin, alcanzar nuestros sueños. Unidos nos motivamos a seguir siempre adelante, haciendo las cosas con corazón, haciéndolas con ganas. Es el orgullo de recordar de dónde venimos y de qué estamos hechos. Es el coraje que nos impulsa a encontrar las fuerzas en donde no la hay. Es la pasión que nos mueve y siempre estamos orgullosos de vestir nuestros colores. Es algo que llevamos en nuestra sangre. Es nuestra cultura, porque así es como se construyen todas las grandes historias. Este equipo está hecho por nosotros. Hecho por gigantes. Hecho con ganas.